Muy buenas a youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 de Cloud continuamos la historia estamos en el 23 de agosto de la noche pues he estado en Tátaro subiendo los pisos y hemos llegado a un límite donde seis pisos más adelante está la frontera así que vamos a ver primero las personas que tenemos y vamos a mejorarlo porque tenemos el espacio completo y hemos solicitudes no tengo fragmentos crepusculares de esos es que misiones completas tengo un montón por lo tanto de dónde se ve yo los fragmentos crepusculares y no encuentro nada tendría que ponerme con ello me gustaría ver la prueba de un vínculo y un efecto que solo puedes recibir al alcanzar el máximo de un vínculo social pero esto con los señores mayores estamos a punto tenemos unos son suyo muestre una mucho suyo a elisabeth que te va a apuntar estas cosas le hice el hechizo de fusión el rey yo de una persona que tiene dicho superior y con elisabeth para estar a apuntó llévale el documento antiguo pero algo que encuentres en el mar hostia esto ya no lo podemos hacerlo no estamos de vacaciones ya hemos estado en la isla nada el recorrido de comer al grato ambiente la máxima seguridad durante su ratificación 450 sombras igual esta sombra lleva hace un total de 20 personas mecánico potente preparado todo tipo de bebidas Está raro, ¿no? Está raro porque hay algunas cosas que ya no voy a poder hacerlas. No sé si volvemos al mar, pero no creo. Tienes personas. Opusión. Opusión creada. No pasa algo. El Igor. Eon. El resultado es esto. Cambio este. Este. Y este. Yo tengo este. Vale. Ah, tío. Soy 47, tengo nivel 36. Tengo nivel 39. Y el de 40 no me dejas tampoco. No lo he aprovechado. Esta es una persona fuerte. Esta es la nueva, quito éste y éste. ¿Dónde vas a heredar la revolución que era? Aumenta mucho la probabilidad de salir de los enemigos de los enemigos de los enemigos. ¿Dónde vas a heredar la revolución? No me gusta mucho la Disney vaya el vínculo social de arcano de arcado te ha bendecido a un poco más poder es que algunos me da cosa porque por calma, se lo entrega de las personas de arcano de arcano de arcano de arcano otro no puedo cuidarla esta color de arcano de arcano de arcano en una vez ha podido tomar levantamiento El límite es 39 Es que todos son de 29 Es una persona de 29 Tiene mucho... Esis a este Luna Suele dar 4 A ver... ¿Dónde vas? Vamos a llevar Yonga Mabufu Yonga 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 Hacen sitio al menos para 3 Recordad que tenemos que ir intelecto Eso me lo digo yo mismo Hora de calor Vale Luna Luego bajo Luna No me gusta ninguna Lamia No tengo miedo, tengo la espalda Seguido El plan ¿Qué persona se creó? Sí, sí, digo ¡Gracias! Alguien te haría que te haría un desafío de Elisabeth Tengo una persona de 30-40 Marioneta Marioneta puede fusionar Nebiros, Elinote y Elisabeth ¿Y te digo? Tiene 20 fusiones Hostia, justo ahora 5 flamencos crecusulares Que no nos lo hacía falta Vale, vamos Nos vamos Zuka A la calle 24 de agosto La luna es el 5 de septiembre creo Mira, ojo Pues Yo soy ser sueno Vídeo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi nombre es Shinji, ¿no? ¿Eso? Mi nombre es Shinji De como invito a lo del cine. Vamos a ver chulo al cine. La maquetación es complicada, me tocará documentarme. No parecía estar bien. A lo mejor la entrada me solté como Junpei. Joder, entonces quien me queda. Ahí no me voy a llevar a cine. Hoy también hace calor, quizás hoy no me queda en casa. Yo era oficial de cine con una amiga, pero ahora va y me dice que no puede ir. La verdad es que tenía ganas, así que es una pena. Vamos, la cara de emplaza podría ayudarme a empezar todavía más. Invito a Yooker ir al oficial de cine. Invitarla. ¿Quieres ir? Lo siento, no pretendía ponerte el compromiso de llevarme en nada. Pero ahorita esto tener que ir solo al cine, así que claro que me apunto. La saga La Fuerza de Voluntad. Me he pensado verla con una amiga de mi club para motivarnos y eso. Aunque a lo mejor te parece Kushi, no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. La nota ya no se ve más que pasa en Sudán. A ver que aquí hay con suficiente fuerza de voluntad. Puedo superarlo todo. Y así, el doble por la carta que tenemos, ¿no? ¡Vamos a la carta! 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 Aりました, fue así. ¡Vamos a la carta! ¡Vamos a la carta! ¡Vamos a las cosas que también tengamos! Pues, para mí sayapa que ya son de mi vida. No se sabe nada de eso. Solo que el personaje se despegue, y en ese día, la escena de 100 veces... ¡Eso es muy malo! ¡Ah! ¡Eso se ha caído! Vale. ¿Es de volver a la Residencia con Yukari? ¡Voy a un Yukari! Muy bien. Todo el día, una semana más, y las vacaciones de verano habrán terminado. Hemos estado muy ocupados, pero creo que nunca antes había tenido unas ocasiones tan satisfactorias. Divertamos uno antes de los últimos días. Intentemos que el carácter no nos molesta demasiado. Esta bien subo, eh. Esta bien subo ahí ahora mismo. Si tienes tiempo, te gustaría volvemos a tomar el té. Estoy a puntos. Esta ocasión me gustaría probar otras mezclas. Esta que es una de las favoritas. Quizá con Minsu no le salía, porque se tenía un poco de relación con ella. O tiene que ir con Takeba a Takeba. Esa rato con Minsu, sí. Vamos a abandonarla tampoco. ¿Vale? 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 이러jar. Uy... Hemos bebido té de hierbas y hemos hablado de nuestros aperitivos favoritos, No sé, es una buena hora. Si no hay tiempo, vamos a volver a la casa. No voy a ir. Está muy suave pero... Es el confidente más raro que he visto. No pasa nada. Otra vez el documento. Megazuka. No queda en el día una barbota, ¿no? ¿Con el perro o qué? Ah, está así por alguna razón. Es un miembro de ataque para otra vez, ¿eh? Sí, sí. No. Espero que hubiera ido a que el cine haya sido mejor. Es broma. Me lo he pasado muy bien. Gracias por invitarme. Ya no me dejes. Parece que te aburres. Yo estoy en las mismas. Quiero cambiar mi rutina de ejercicio. Ahora está aburrido. Me invito a salir al cine. Parece que te aburres. ¿Has tenido ya los deberes? Mejor que Junpei. Vale. Me interesa porque Junpei me lo dejó. Venga, vámonos. Ah, juega. El cine todo el mundo ahora, ¿eh? ¿Hijken Kaktou Oogii Taizen? Es una line-up muy triste. Bueno, vamos. No. Todos los dos, pero lo que estáis. Bueno, así. No creo que sea la pierna. Creo que lo que estáis y la pierna es suave al resto, ¿eh? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto? ¿Esto? ¡Esto! ¡Esto! ¡Se acuerdan! ¡Más rápido! ¡No! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Mira aquí! ¡No me acabo! ¡No me acabo! ¡Trabajar! ¡Kokoi! ¡Dinero! ¡Experiencia! ¡Un matemonteo! ¡Norre la! ¡Norré la! ¡Norre la! ¡Norrela! ¡Y, ¡Vaya! ¡Norrela! ¡Norrela! ¡Suscríbete al canal! ¡El pobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Bien. Más fuerte... Vamos. Tienes cuidado. Bien. 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 3 2 3 4 11 11 11 12 12 Otro enemigo de los tochos ahí. Ahora abrió. Otro de los papás. ¿Qué le hacía daño al sofá? ¿Nunca tienes memoria? Juego. ¿Qué le hacía? 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 ¿Ahí está? ¿Entonces el piso de arriba? En teoría es el que tenemos que saber dónde está la mandanga que nos ha dicho Elizabeth. Para arriba todo el pasillo. Es que no está en el mismo lugar. Corre, 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 corre. No quiero más. ¡Ya! ¡Oh! ¡Es una Shadown! Esquina El gatito Detecto una vaga señal de un ser vivo, podría ser una persona, así que deberíamos rebuscarla Es una señal muy leve, pero está ahí. Tienes que buscarla bien Bueno, búscala tú Fuka Papa espiritual ¿Qué pasa? No, no te sientes Hey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Es un gato en un sitio como este, no hay que protegerlo, vuelve a la entrada inmediatamente. De gato hemos aprendido algo que llevaba en la boca, quizás sea muestra de gratitud o húmedo, pero creo que puede usarlo. Bienvenido de nuevo, menos mal que lograste salvar al gatito, por ahora se puede quedar aquí, ya lo llevaremos fuera de cuando llegue el momento. Vamos a los pisos de arriba, salta el transportador, hemos liberado a ese gato y ahora vamos a nuestra misión que el objetivo que veníamos a tardar es el mismo, a seguir esos 6 pisos para arriba. Llegar a la piso fronterizo, los cofres nos habíamos cogido, pero ya no hay nada. Estos enemigos ya son de nuestro nivel. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Puse la escuadra. Puse la escuadra. El controlador. Tartaros en el interior de Tartaros, el calor y el calor no cambian con la actualidad, ¿verdad? Bueno, el aire no era nada de毒 gas. ¡Vamos! ¡Ah! Dudo que nadie nos creyera si habláramos de la hora oscura en la torre tártaro. Es que incluso viéndolo en el zoom cuesta creer todo lo que está pasando de verdad. a los dos de la torre. Ha pillado a ahí solo. Vale, este... Se ha quedado débil. Malalula no. Malalula no. Malalula no. Malalula no. Es locura Yunga No ¿A ver qué? Hey yee, ¿cómo me haces eso? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Yunga! P.P. ¡P.P. ¡P.P. ¡Maldinsito! ¡Pazonegro! ¡Este era el cofre interesante! ¡Este era el cofre interesante! Aquí no hay una de sombra, pero detecto la señal de cierto tipo de puerta, y la próxima planta es una planta fronteriza, llegamos a otro punto de control, podéis envirtear al área todo lo que queráis, aprovechando que no hay enemigos, ¿seguro que hay enemigos? Una de las puertas de otra vez, como la distribución de esta planta de recambio, seguramente la puerta no desaparecerá, así que podemos explorarle cuando queramos y llegar a través de este líder. Eso, otra vez. ¿La repites? ¿Esto no se han dado llave? Ahora la repite, pero es otro día, no va a ser el mismo día. Esto se me parece que eran dos enemigos, ¿eh? Primero, lo más poderoso, antes de enfrentarte a él, es el que está esperando, vamos a ver y yo, era Tionga, y es del mismo estilo, y es del mismo estilo de tener que hacer daño al juego. ¿Quién es este de al lado? Es que al ser en esto puede ser diferente. No, Magaru me hacía toda la vida a este. Ahora se ha reducido igualmente. He dado que ir en el 2. Es una torrencia. Segunda. Todos con Trumpot, aguantó todos. Esto es donde! Pero todos conieles upgraded. ¡No! ¡Solooot oto!? ¡Ebelo environments! Miren! ¡Este gracia daño! ¡Este gracia daño! ¿Por qué no estoy haciendo el daño? ¡No puede ser! ¡Qué fraude! ¡Qué fraude! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tengo que ir para la izquierda, vale, ya tenemos a lo más, a eso te voy a dar otro Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale El de arriba es más fuerte y el de abajo es más fuerte. Conte este campeón. No pasa nada. El equipo también. ¿Qué llamamos de equipo? Paqueta ridícula. José de escuadra, debateador. Nada, me da igual. Aegis. Pero no me ha dicho equiparme este campeón. Otro cubo de estos. Sabemos que su debilidad es... Yonga. Mantenerlo. Aegis. Defensor. No, no, no. Se cae. Me separo. Oh. ¡Hostia! ¡Mufla! ¡Marada! ¡No aukey... ¡Dash Ada! ¡Listros! ...¡Badrinn! ¡Hala! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Yo creo que hasta hay un novato más de dos enemigos, ¿no? Cuidado todo. Uno de los más poderes son antes de enfrentarte el desprender de que estés preparado. Menos por mí. Calla, calla, calla. Me pones cuatro enemigos. Son dos enemigos. Cuidado todo. ¿Por qué? Cuidado todo. DG. NO, no. No, no. A la Malaga, no. Eso es mierda. ¡Vale! ¡Vale! ¡Yoh! ¡Vale! Ha vuelto loca la Aegis Aegis se ha vuelto loca porque le han hecho lo de... ¡Chispitas está! ¡Vale! ¡Cuidado! 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 Aegis no actúa por su destino ¡No tiene ninguna debilidad! Recar... ¿Qué? ¿Dos veces seguidas lo fallará? ¡Vamos! ¿Qué hacemos Recar? ¡Vamos! 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 Recar... Junpei... ¡Vamos! 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 No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, iba a curarme yo, iba a resultar a Takeba, y de resultar a Takeba, iba a decir a... y es que me... Que nos cura algunos petos, pero viendo el nivel... Zuka, es que está cegada, bota de maldición, no tío, no puedes fallar tío. Tocque... 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 ¿Qué más? ¿Qué más? con esto viene una luna voy a conservar voy a conservar con él no me espío no me espío este enemigo es muy muy puñetero ahí Gis te necesito ¿Puede fallar algo? ¿Puede fallar algo el bicho este? ¿Puede fallar algo? ¿Puede fallar algo? ¿Vale? ¿Puede fallar algo? ¿Puede fallar algo? El enemigo de nuevo es el enemigo de nuevo De esta asociación no se hace Lo he dicho ¡Puede fallar algo! ¡Es tremendo! ¡Campoco! Ok, ya. Es un enemigo, ¿eh? Huca podía ayudar también un poquito Es que de verdad, tío No quieres que haya nada, no sale nada Es una maldición esa que me hace Cambiamos, cambiamos A ver el mudo Tío Ojo Tremendo, tío, enemigo Ataque reducido Defensa aumentada Mudón Al tercero, tío Al tercero, tío Es una maldición ¿No? ¿No es una maldición? ¿Cuál es la maldición? ¿Vas a la maldición? ¡Suscríbete! ¡Felizona! 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 ¡La maldición no le da igual a la medida que tenga! me vino otra vez, es que yo lo entiendo conchita tanto este enemigo Dios es imposible no entiendo como manejar esto no a lori me quedo tan tan Tiene que dar 300, no más de vida, pero como me haga aparecer la maldición, dejo el juego No, no soy capaz de dejarlo. Este también es la misma vez ¡Dios, fuera! Voy a salir de Tartaro ya. Voy a salir de Tartaro ya, porque la comida de esto me han pegado. He estado demasiado ocupado luchando, pero de verdad sigue un patrón al dado. Bueno, si hemos ganado es porque la suerte está en nuestra parte. Quizás tengamos una tremenda y no nos llevamos el primer gordo del próximo coche de Tartaro. Venga, vamos a comprobarlo antes de todo. Parece que habéis cargado con todas las sombras de esta zona. Ahora solo nos falta abrir ese coche de Tartaro. Menos mal, ya es la última sobra. Puede ser buen objeto. Carta del Diablo, Libro de Argin. La carta de Arcano Mayor Diablo ahora puede aparecer en la hoja de Tartaro. El número de objetos conseguidos para atartar los negros y destruir objetos aumentará hasta que salgas de la Tartaro. El obtener el libro de allí, el número de cartas de los arcanos mayores que se pueden obtener, el documental 1. ¿Quién no ha puesto una carta aquí? Un grado de un simple coincidente. No tengo ni idea. Vamos a salir. Venga. Fue la cinta. Se ha de todo. Voy al sitio de nuestro momento. Vamos. Arriba. De acuerdo. Cuidado. Parece que por ahora lo podemos continuar. Pero bueno, hemos avanzado bastante, buen trabajo. O sea, cuando estéis listos, tú decís, Lina. Ya pues, menos mal, eh. La verdad, menos mal. Documento antiguo 5. En la esperanza de trabajar a su lado y acepté participar en el proyecto como un tonto de la investigación, era una locura. Está bien que experimentas con esas sombras. Menos mal, lo digo. Estaba ya un poco rayado en el lado. Vale, pues lo dejamos aquí, gente. Hemos llegado al límite de la Tártaro, de momento. Y bueno, estamos al 25 de agosto, en el próximo. Así que así ya estaremos a punto de esa luna. Yo creo que nos quedará un capítulo antes de esa luna. Pero ya estaremos muy cerca. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!